Hola, mi nombre es Laura Rivera y estoy aquí el día de hoy para compartirles como una decisión muy pequeña cambió completamente mi vida y sobre todo también la vida de mi familia un día una vecina mía vino a mi casa y me ofreció los productos traía un catálogo, fue muy fácil realmente llegué con mi amiga y le pregunté qué se necesitaba como para poder entrar al negocio yo me imaginaba que a lo mejor tenía que ser como un depósito pero me sorprendí, realmente me di cuenta que no tienes que dar nada de primer ingreso como a los dos meses más o menos de tener ventas a las ocho semanas no solo estaba ganando mi dinero en efectivo sino que también me daban puntos empezó el horno de microondas, luego ya el refrigerador también aproveché, lo cambié la sala, me di cuenta que pues no nada más valía la pena vender sino me entró la curiosidad que como mi vecina he llegado a ser concesionario tenía la ventaja de que como muchas de mis amigas ya conocían los productos ya los tenían en su casa y ya sabían más o menos de qué se trataba el negocio pues simplemente les convencí de que ahora ellas podían ser asociadas y así poco a poco pues fui buscando más gente fui como igual enseñándoles de qué se trataba toda la empresa, los productos y ahora ya soy toda una empresaria para navidad estoy como acumulando más puntos porque quiero regalarle a mi esposo una tele de plasma hace seis meses califique para ir a la convención nacional de ventas ahí me capacitaron, me ayudaron y esto ayudó a que mi negocio siguiera creciendo ahora estoy muy emocionada además porque me acaban de invitar para ser promotora territorial esta es una nueva etapa en mi visión con Betterware y además también en mi esfuerzo personal voy a obtener grandes beneficios, por ejemplo me van a dar un seguro de vida que me da mucha tranquilidad sobre todo con mi hijo y también puedo calificar para que me den un auto propio y sea más efectiva en mi trabajo digo, seamos sinceros, ¿quién te da eso? van a ser dueños de su propio negocio decidete ya, atrévete a triunfar y a ganar con Betterware lo que paseo ven también te da eso, cada vez te WASNAMED los datos estos pequeños son arquitectos tres hechos. con답 зна más